Si me dijeron de ti Que todavía tu piensas en mi Que no te he podido olvidar Que aún sigo yo en tu pensar A mi me pasa igual Mi amor por ti No te he podido olvidar A mi me pasa A mi me pasa igual Mi amor por ti No te he podido olvidar A mi me pasa ¿Por qué no vuelves? Ven y regresa Mi alma se desespera Porque no te tengo cerca Se hace más fuerte El desespero Si tú vuelves yo te espero Sabes que yo aún te quiero No te he podido olvidar No te he podido olvidar Y sé que a ti te pasa igual Aquella tarde de los dos Caminando junto al mar Y acá lo caso Y yo en tus brazos Lo más lindo fue el te quiero Y los besos de tus labios Y los besos de tus labios Sigo esperando Y recordando Y la brisa jugueteaba Jugueteaba con tu pelo ¿Por qué no vuelves? Ven y regresa Mi alma se desespera Porque no te tengo cerca Se hace más fuerte El desespero El desespero Si tú vuelves yo te espero Sabes que yo aún te quiero A mí me pasa igual Mi amor por ti No te he podido olvidar A mí me pasa A mí me pasa igual Mi amor por ti No te he podido olvidar A mí me pasa ¿Por qué no vuelves? Ven y regresa Mi alma se desespera Porque no te tengo cerca Se hace más fuerte El desespero Si tú vuelves yo te espero Sabes que yo aún te quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video